Hace muy poco subí un video de esta canción En el cual sentí que no sé si me destrozó, si destrozar sea la palabra o me llenó el corazón Me hizo llorar por su letra, por su melodía, por su voz, esta canción De un artista de Bucaramanga, otro artista de Bucaramanga Un muchacho que lo conozco desde hace mucho, que viene luchando por la música Y que le quiero abonar grandemente que lo haga con música romántica Cantándole al amor, porque ahorita nadie se atreve a cantarle al amor Quizá nos dejamos llevar de la música comercial Y se nos olvida lo bonito que es cantarle al amor De Bucaramanga, Dani, Dani Moreno Para ustedes con cariño, una voz hermosa ¡Dani! Hola, hola Hola, hola a todos Estoy muy contento, muy feliz Por este momento Y quiero darle gracias a Dios Primeramente por el momento Y por dejar entre nosotros Este sentimiento tan grande, tan bonito, tan puro Este sentimiento como es el amor Que nos lleva a hacer cosas con el corazón Agradecerte a ti, papi, por la invitación Gracias Gracias por permitirme hacer parte de otra historia Gracias a Rafa Y a todo el equipo de trabajo por la confianza Yo soy Dani Moreno Cantautor de música popular Nacido en Bucaramanga Y es para mí un orgullo hoy Entregarle a ustedes Esta mi canción Este mi último lanzamiento La dueña de mi corazón Disfruten lo que es con mucho amor Gracias Gracias Por el cariño y el respeto Que me has dado Por soportarme Y por estar siempre a mi lado Por apoyarme Sin ninguna condición Sabes Sinceramente Yo me siento avergonzado En ocasiones Reexigido demasiado Pero hoy te digo Con todo mi corazón Que te amo Y es lo más lindo Que en la vida me ha pasado Que cada día Vivo más Más Enamorado Que siempre has sido Y que serás Mi único amor Yo te amo Yo a ti te amo Por encima Y cualquier cosa De las mujeres Eres tú La más hermosa Y eres la dueña De todo Mi corazón Que viva el amor Dani Repítela Ese soy yo Gracias a todos por estar ahí Con nosotros Y ahí Y allá Vamos Vamos Lari ¡Vamos! ¡Cántale bonito! ¡Celoso! Bueno Sí, sí La verdad Si estoy celoso Si eres Y has sido Mi tesoro Más hermoso Pues obviamente Que lo tengo Que cuidar Muy bien Y te amo Y es lo más lindo Que en la vida Me ha pasado Que cada día Vivo más Y más Enamorado Que siempre has sido Y que serás Mi único amor Yo te amo Yo a ti Te amo Por encima Cualquier cosa De las mujeres Eres tú La más hermosa Y eres la dueña De todo Mi corazón Yo te amo Yo quiero que me la cante Porque Me llega el corazón Dani Así Acústico lindo Repítela Y te amo Y es lo más lindo Que en la vida Me ha pasado Que cada día Vivo más Más enamorado Que siempre has sido Y que serás Mi único amor Yo te amo Yo a ti Te amo Por encima Cualquier cosa De las mujeres Eres tú La más hermosa Y eres la dueña De todo Mi corazón Gracias papi Muchas gracias Que siga cantando Así de lindo Muchas gracias Gracias a todos ustedes Gracias a Dios Por la oportunidad Te quiero mucho Gracias Dani Gracias Dios te bendiga Gracias muchachos